Música Bienvenidos, el Colegio San Felipe se viste de fiesta Música Sensaciones únicas, emociones infinitas, corazones a mil por hora Música Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe Música Música Familia y Colegio Y larga formación de nuestros negros y jóvenes Corporación Educacional A y G presenta Música 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 Bienvenidos, el Colegio San Felipe se viste de fiesta Música 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 ¿Se supone que viene el baile de la bandera ahora? Ya esta buena terminamos aquí. La primera mitad. Las fiestas patrias se vivan en el Colegio San Felipe. Alguien los saque a todos de ahí. Dicen un cable mal, cagamos. Sí. Família y Colegio. Y la transformación de los organismos y organismos. Por la Fundación Educacional A y G presenta. Bienvenido. El Colegio San Felipe se viste de fiesta. Sensaciones únicas. Emociones infinitas. Corazones a mil por hora. Corazones. Corazones. Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe. Corazones. Nada que hacer. Recuerda que estamos para allá con el audio de esta. No lo puedes probar. Tengo que parar esto. No lo probé. Lo tiró igual. Sí, tirámoslo igual. ¿Se salió bien? Algo está haciendo reconocimiento facial. La cámara de arriba. No sé cómo sacárselo. No sé cómo sacárselo. No sé cómo sacárselo. No sé cómo sacárselo. ¡Epa! No sé cómo sacárselo. 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 Bienvenido, el recorrido es un buen venido, feliz feliz de que es God. ¡Ah! ¡Familia y colegio! Pilar de formación de nuestros niños y jóvenes. Corporación Educacional A y G presenta... Bienvenidos. El Colegio San Felipe se viste de fiesta. Sensaciones únicas, emociones infinitas, corazones a mil por hora. Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe. El Colegio San Felipe se viste de fiesta. Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe. El Colegio San Felipe se viste de fiesta. Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe. ¡Familia y colegio! El Colegio San Felipe se viste de fiesta. Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe. ¡Familia y colegio! Pilar de formación de nuestros niños y jóvenes. Corporación Educacional A y G presenta... Bienvenidos. El Colegio San Felipe se viste de fiesta. Sensaciones únicas, emociones infinitas, corazones a mil por hora. Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe. Compose. Miceo y colegio. Hasso un papel de nadam Surekía en el Colegio San Felipe. Esperamos en el Colegio San Felipe. Cali en el Colegioan de Queso. Ponиса minera del Jez Salah. Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe. Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe. Eres la consentida, mi vida, de noche y día. ¡Ah! 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 Bienvenidos. El Colegio San Felipe se viste de fiesta. Música Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe. Música 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 asistentes de la educación, colaboradores. El Colegio San Felipe le da la más cordial bienvenida a todos los presentes y rinde un merecido homenaje a nuestras raíces y cultura, a través de las diferentes expresiones artísticas que nuestros alumnos y alumnas han preparado con entusiasmo y dedicación, con motivo de celebrarse un año más de nuestra independencia nacional. Para dar inicio a esta jornada, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie y entonar nuestro himno patrio, el cual será dirigido por nuestra profesora Sara Valdés. Invitamos también a los padres, apoderados y familia que se encuentran en casa a seguirnos en la transmisión vía exterior. Nos ponemos de pie. ¡Gracias! 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 Las fiestas patrias, también conocidas informalmente como el 18, son una festividad chilera realizada anualmente los días 18 y 19 de septiembre. Se celebran con el fin de conmemorar la formación de Chile como un estado-nación independiente de la corona española. Este proceso independentista se inició históricamente con la proclamación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810. Con mucha frecuencia se habla erróneamente de esta fecha como el Día de la Independencia. En realidad, la firma de acta de independencia se realizaría recién el 12 de febrero de 1818. Haremos un recorrido geográfico a través de nuestro país, observando cada una de las representaciones artísticas desarrolladas por nuestros estudiantes y dirigidas por nuestros profesores de Educación Física, Cristian Galvez y Karina Troncosa. Con quienes espero que los recibamos con un fuertísimo aplauso de todo el trabajo hecho a través de este mes de muchos ensayos para que salga lo más hermoso posible para ustedes. El segundo grupo inicia este homenaje con una muestra artística creativa de un baile a la bandera llamado No me mires a los ojos del grupo Mayweb. Con la participación de las alumnas de Educación Media, con la cual recibimos con un cargoso y fuerte aplauso. Más fuerte el 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 aplauso. ¡No me mires a los ojos! ¡No me mires a los ojos! En vivo, en vivo soy serenata Lo mucho, lo mucho que te he vivido No me vi, no me miras a los ojos Y si ya lo sabías Porque en tus brazos me gustaron mi cariño Y en otros brazos me gustaron mi cariño Porque en tus manos me gustaron mi cariño Porque lo hiciste, olvidas el cariño Que prometiste, ahora seré sincera Y ahora te esperas Pueden hacer el aplauso de la señorita de la Educación Medio Catalina Cubillos Quise escudirles Muy bien, señorita Bucupín Muy bien, señorita Soto ¿Qué tal ahora? Felicidades Bueno, siguiendo nuestro homenaje a la materia Nos deleitarán Un grupo de estudiantes valores De enseñanza media Con una muestra de estresa guasa Con la cual lo recibimos con un fuerte aplauso Adelante muchachos Felicidades Felicidades Mini ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! Un fuerte aplauso para la valentía, la osadía de representar pasos de su baile nacional. Es un honor ver a adolescentes hacer este tipo de danzas, así que debemos sentir orgullo de aquellos padres de esos hijos que estaban acá. Bien, en representación de los y las docentes, profesora Camila Dico y el profesor Manuel Serra, nos recrearán con un par de canciones acompañadas por estudiantes de educación media. Comenzaremos primero escuchando la jardinera de Mineta Barra, artística, música y cantora chilena. Y a continuación tendremos la partida del músico y cantautor Víctor Arán. ¡Gracias! 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 Un aplauso ahí para esta jalón de nuestros profesores que son excelentes músicos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Retornamos entonces a la zona sur Con la minga, la cual proviene de la lengua quecha, minka La minga es una tradición campesina Que consiste en la colaboración de vecinos y amigos en una tarea conjunta En Chiloé se realiza una muy particular, el traslado de casas Cuando alguien quiere trasladar una casa de su vecino, los motivos de la mudanza eran tradicionalmente económicos A menudo relacionados con la búsqueda de nuevos terrenos productivos Una de las manifestaciones más populares que se puede mencionar en la región es la minga de Chiloé Donde sus canciones, donde sus canciones y sus danzas presentan moldes propios que no existen en el resto del país Así simplemente parece que su entonación fue tomada como base española sobre el ritmo macuche de tambor Similar con el caso de las danzas pastoriles montañesas españolas que existen en Chiloé Corográficamente diferente a la del centro del país Pero se rige por el mismo modo Para deleitarnos y disfrutar de esta hermosa danza A continuación, los alumnos de sexto año Harán presente dicho tema en compañía de su profesor Jorge Ramírez Un aplauso para los bailarines de sexto año ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Listo? ¡Gracias! A sus posiciones, chicos. No olviden que tenemos están maravillosos detrás del patio unos alimentos maravillosos para cooperar con los cursos que necesitan dinero para finalizar el año con las festividades y grabaciones necesarias. No se les olviden. Bien. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso, este curso maravilloso, tus tráquese. ¡Qué dedicación, con mucho cariño lo hicieron para ustedes! Bien, continuemos. ¿Qué representan los bailes boscuenses? Es difícil con exactitud lo que se presentan todos los bailes boscuenses, Pero de los pocos bailes que van quedando y según lo que los estudiosos han podido descubrir, son principalmente representaciones artísticas para otorgar vida a sus celebraciones, asambleas y ritos religiosos. La danza en Rapa Nui, así como en todas las manifestaciones culturales, constituye parte importante de la cosmovisión del pueblo insular. En esta oportunidad, los y las estudiantes del segundo año medio nos mostrarán un baile típico de Isla del Pasco llamado Cúrete a mí, Cúrute a mí y Orán. Recibamos luz con un caloroso aplauso. Fuerte el aplauso para los alumnos del segundo año medio. Mientras se preparan, invitar a los padres y apoderados a ser solidarios y colaborar con los cursos de kinder, de octavo año básico, tercero medio y cuarto medio, que necesitan urgentemente juntar fotos para sus respectivas graduaciones y en el caso del tercer medio, organizar un desayuno de despedida para sus compañeros de muertos, como es la tradición del Colegio San Antonio. También recordar a padres y apoderados que seamos solidarios en dejar pasar a las primeras filas a los padres que están grabando y están sacando fotos. Bien, ahí entonces se vienen asomando los alumnos del segundo año medio. Un fuerte aplauso para las alumnas y alumnos del segundo año medio. Un fuerte aplauso para las alumnos del segundo año medio. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para los y las alumnas del segundo año medio! ¡Muy bien, muchachos! 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 ¡Gracias! 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 Y de esta forma, de esta forma, de esta forma, les pedimos nuestra fecha patria, no sin antes, decirle gracias a todos ustedes padres por su apoyo, a los que nos están viendo en transmisión también, gracias equipo docente, gracias equipo directivo, gracias totales por su apoyo por su apoyo. hermoso amor y también queremos dar gracias a Dios porque tenemos un bebé en medio de lo nuestro que acaba de cerrar y le decimos un cumpleaños feliz a nuestro querido estudiante de relato ¡Cumpleaños feliz, feliz, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños relato! ¡Cumpleaños relato! ¡Feliz, feliz, feliz de fiesta, feliz cumpleaños! Gracias por su atención, debo a nuestro lado. Muchas gracias, estimados alumnos de tercero y cuarto medio. De magra está diciendo que les salió precioso. Bien, un aviso importante, hay un camión del gas, repartidor del gas afuera, que está obstaculizando la salida del vehículo. Rogamos al chofer que pueda correr el camión repartidor del gas. ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Irta forma! Familia y colegio, en la reformación de nuestros niños y jóvenes. Corporación Educacional A y G presenta Bienvenidos El Colegio San Felipe se viste de fiesta Sensaciones únicas Emociones infinitas Corazones a mil por hora Las fiestas patrias se viven en el Colegio San Felipe Corazones a mil por hora